Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero, y aquí estamos como cada semana listos para hablar de lo más relevante en cuanto a fútbol nacional e internacional. Se refiere en una semana en donde ya tenemos al nuevo campeón del fútbol mexicano, las Águilas de la América, se han coronado de en el este apertura dos mil veintitrés, con lo cual han conseguido su catorceavo título de liga, con lo cual se pues terminan de confirmar como el equipo más ganador del fútbol mexicano. De esto y otros temas vamos a estar hablando a lo largo de este espacio porque hay muchísima información también en el ámbito internacional, para lo cual, como ya es una costumbre en este programa, nos hemos dado a la tarea de invitar a grandes amigos y expertos para que compartan su punto de vista respecto a los temas más relevantes. Y saludo primero con muchísimo gusto al buen Iván Ruiz. Iván, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Juanito, Fer, Oscar, ¿Cómo están? Ya termina el año prácticamente futbolístico, van a empezar ya todo el tema de altas y bajas, algunas cosas que que se pueden dar en todos los equipos, ver si hay cambio de entrenador, hay cosas muy sorpresivas en 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 estos momentos, pero bueno, el América es campeón, me da mucho gusto por el tema de la regularidad, ser regular, si eres el mejor de todo el torneo, tienes que llegar a la liguilla muy bien, y tienes que ganarla, así es, es simple, así es sencillo, tienes que de verdad demostrar que eres el mejor. Sí, de acuerdo, y ahorita vamos a entrar de lleno en materia, pero antes déjenos saludar al buen Oscar Flores, Oscar, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola, Juanito, Fer, Iván, siempre es un gusto hablar de fútbol con ustedes, un poquito afónico todavía, pero pero bien, bien, este, con los estragos de de la gran final, ya lo mencionó, Iván, ganó el mejor equipo del semestre, y creo, ya lo andaremos más adelante, pero le costó, y le costó bastante, creo que todos sabíamos que no era un partido sencillo para el conjunto de América, pero supo llevar y tuvo los arrestos para poder ser el campeón de este Apertura dos mil veintitrés. De acuerdo, totalmente, y déjenme saludar ahora al buen Fernando Rodríguez Fer, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, Juan, por supuesto, saludar al buen Oscar, ¿No, Iván? Pues, bueno, al final de cuentas, creo que se termina premiando por fin la, ya lo decía Iván, la constancia, la regularidad, en Liga MX, menos del dieciocho por ciento de los líderes se terminan coronando, en la en la estadística, al menos en en estos torneos cortos, y al final, pues, América terminó haciendo lo que debía hacer, ya estaremos, este, des desenrollando el partido, pero bueno, se alzó la número, la número catorce del conjunto de Cuapa, por fin superaron esa barrera mental y barreras de otras cosas que tenían ahí encima, y pues nada, se termina esta apertura dos mil veintitrés, y que dejó algunas cosillas y y varios cambios. Sí, de acuerdo, mucho también del famosísimo fútbol de estufa que está todo lo que da, y eso que apenas ayer terminó la apertura dos mil veintitrés, pero entremos de lleno en materia porque bien lo comentan, ha concluido un torneo más y tenemos nuevo campeón, amenazaba Tigres precisamente con convertirse en un nuevo bicampeón del fútbol mexicano, sin embargo, las águilas de la América se llevan el título de este nuevo, de este certamen, de esta apertura dos mil veintitrés de una forma contundente, tres por cero, terminan venciendo a los felinos en la cancha del estadio Azteca, en el partido de vuelta, en tiempos extras, y vaya, al final de cuentas, Iván Ruiz, tenemos nuevo, nuevo campeón, y bien ya lo empezaron a mencionar ustedes, ¿no? Al final de cuentas, el equipo más constante después de diecisiete jornadas, y un poquito más, que fue evidentemente los partidos de cuartos de final, semifinal, y la gran final, pero en términos generales, ¿te gustó cómo se disputó esta final, Iván? Futbolísticamente le faltó espectáculo, hubo emoción, ¿cómo la sentiste en términos generales, Iván? Creo que fue obviamente mejor el primer partido que el segundo, eso es sin duda, creo que todos lo vimos, ¿no? Creo que Tigres esmeró un poco más en el partido de ida entre su gente, en su casa, y en el partido de vuelta, el gran problema yo creo que fue la actitud de Tigres, y sí lo voy a poner muy en claro, porque para mi gusto, con el arsenal que tenían, con este tipo de circunstancias que parecía que lo tenían, y lo tuvieron en los primeros diez minutos, sobre todo en esta historia de Guiñac, pero después de eso, y cuéntale igual el poste de de Carioca, después no han tenido nada, no tuvieron una jugada realmente importante, bueno, quizá la otra de Guiñac en el cabezazo que Malagón hace un paradón, pero ahí fuera para la de contar, Tigres siempre esperó hacia atrás, casi no desbordaba, casi no hacía contragolpes, muy pocas veces llegaron a los extremos, entonces creo que eso no ayudó mucho al espectáculo, y mientras tanto creo que sí fue un partido muy mediano del América hasta la expulsión, porque no encontraba los espacios, yo creo que Julián Quiñones, que sí es un tipo muy determinante, sigue estando muy lejos del área, de donde hace realmente daño, estar como un extremo por izquierda, con muchos metros por avanzar, no le hace mucho bien a su fútbol, el caso también igual de Diego Valdés, que sin duda tuvo el bajón de la lesión, y ya no volvemos a ver lo que podía haber sido en las otras 17 fechas, creo que tuvo un nivel muy muy bajo, igual Fidalgo, que no tampoco estuvo en su momento, y no le puedes reprochar mucho, por ejemplo, a Henry Martin, o a Sendejas, que fueron tipos que quizá hicieron un poquito más que los demás, pero aún así quedaron en la medianía, tuvieron las que tenían que tener, muy bien Henry, al final de cuentas, creo que para mí, el jugador que representa a este equipo del América, un hombre con mucha lucha, que no se rinde, que le pegaban, que desbordaba, que pasaba, y creo que es justo campeón, pero creo que te deja el sabor de boca de, es justo campeón, pero porque tenía que ser hasta que le expulsaron a 10, o cuando se quedaron con 9, porque el América no pudo haberlo finiquitado en tiempo regular, porque parecería que podían haberlo hecho en tiempo regular, pero los disparos prácticamente iban a bocajarro, y a pesar de que, sí, Nahuel Guzmán en su momento fue un hombre determinante, tampoco hizo unos paradones, yo veo el disparo de Valdez va directo al cuerpo de Nahuel, otros paradones donde, que habían dicho, pero que nada más estira la pierna, al final eran disparos muy rasos, entonces creo que al final, sí, es un justo campeón, el América logra sobreponerse ante la muralla que le puso ahí Robert Dantziboldi, y creo que sí estamos viendo para mi gusto, yo sé que muchos están todavía esperanzados, ¿no? Pero creo que estamos viendo ya el final, ahora sí de una época con Tigres, Guignac ya no da ni unos 30 minutos, literalmente 10 minutos de un gran fútbol, y después se apaga esa isla, trata de irse a los costados, de repente se tenía que hacer como un 10, porque ya no tiene la explosividad de antes, y es normal, el tipo tiene 37, casi 38 años, en el caso de Guido Pizarro también, es un hombre que ya tiene que ser casi un tercer cuarto central, porque ya no le dan las piernas para hacer un contención, el propio Nahuel Guzmán, que bueno, ya tenemos que por su posición puede durar un poco de más tiempo, pero igual, ese tipo de circunstancias como la expulsión son ridículas, y luego la forma en cómo se sale de la cancha y hace cualquier estupidez que todo el mundo se la aplaude, cuando para mí se me haría una vergüenza absoluta, pero bueno, cada quien, y los jóvenes todavía están siendo muy jóvenes, el caso de Lainez que seguiré diciendo, me sorprende mucho el nivel que ha agarrado en Tigres, realmente ya se empieza a ver un futbolista hecho y derecho, y eso me da muchísimo gusto, porque creo que Diego tiene mucho talento, solo le hacía falta que tuviera primero continuidad y después seriedad, y lo que ha tenido Diego Lainez en Tigres es mucha seriedad, el caso también de Córdoba, Córdoba ha sido serio, quizá ayer estuvo desaparecido, y no fue determinante, pero aún así, creo que han encontrado seriedad en Tigres, y bueno, vamos a ver qué pasa con otros jugadores que ya también están para que se vayan, del caso de Aquino, el caso de Juan Pablo Vigón, a pesar de que tuvo una buena serie, pero ya, yo creo que ya no lo quieren, el caso de Raimundo Fulgencio, que ayer prácticamente fue el punto feudal, el punto importante para que la América pudiera tener una ventaja, y que ya incluso le están diciendo que se puede ir, que con esto ya fue la cabose, yo no creo, yo creo que Raimundo Fulgencio tiene un futuro prometedor, no sé si en Tigres, porque Tigres generalmente también es la tumba de los jóvenes, pero en general fue un buen partido, en general fue un partido digno de final, tenso en algunos momentos, lo único malo es que no hubo ese espectáculo, pudieron haber sido muchos goles, pero en realidad todos se lo guardaron hasta el tiempo extra y ya con una diferencia abismal de jugadores y ya también de físico, entonces, bueno, justo campeón de la América, la verdad, de nueva cuenta diré, cuando en un equipo es bueno los 17 fechas, ha sido contundente, determinante, avasallador en algunos de sus partidos, que al final tienes todo este tema de la liguilla, donde igual también te hicieron un parón de casi dos semanas, aún así eres el equipo a vencer y tenías que ser el equipo a vencer, entonces creo yo que al final es un justo campeón, aunque la forma en el partido de vuelta no haya sido la que todos hubieran querido. Sí, de acuerdo, vaya, mencionas puntos bien importantes, ¿no? Este, creo que en este partido de vuelta vimos un partido muy parejo, hasta bien lo mencionan, la expulsión de Fulgencio, que me parece es el parteaguas, a partir de ese momento, Tigres ya le empieza a costar evidentemente mantener el ritmo, mantiene el cero a los 90 minutos, pero ya obviamente arrancando los tiempos extras, es cuando se cae el conjunto felino, después viene la expulsión de Nahuel, y bueno, ya lo demás fue el acabose para el conjunto de Robert Dante Ciboldi, América, como bien lo mencionan, lo resolvió muy rápido, en casi 20 minutos o menos de lo que fue en los tiempos extras, pero antes sí fue un trámite bastante, bastante espeso por algunos lapsos. Oscar Flores, bueno, pues al final de cuentas, de igual forma, me gustaría saber tu opinión respecto al conjunto americanista, en el sentido de decir, ¿cuál crees tú, Oscar, que fue el momento más complicado de la América en esta liguilla? O sea, porque la verdad es que por momentos a mí, ya a toro pasado, ¿no? Me da la impresión de que le tocó, pues una serie, hasta una liguilla relativamente tranquila para lo que era América. León, que llegó muy titubeante después de haber perdido el play-in, posteriormente San Luis, bueno, se desdibujó totalmente desde el juego de ida y ya después no pudo hacer absolutamente nada en el Azteca, y este par de juegos contra Tigres, o sea, ¿cuál fue, tú crees, en tu opinión, el momento en donde América más sufrió en esta en esta liguilla, Oscar? Sin duda, y bien lo mencionas, ¿no? Los hubieras no existen, pero creo que contra León, en el partido de vuelta, en aquellas jugadas, tanto de Federico Viñas, y después una que falla solito Ambriz, creo que ahí hubiera cambiado bastante, hubiéramos visto de qué está hecho este América, porque ahí prácticamente irías perdiendo la eliminatoria, y ahí América debió haber echado mano de lo que hizo en las 17 jornadas, creo que ese fue el momento más tenso y de mayor peligro del conjunto americanista, ya después mencionas la llave contra San Luis, que prácticamente la definieron en la ida, y en la vuelta, pues, literal echaron la hueva, ya no quisieron salir a jugar al 100 para cuidarse para una hipotética final, y ya esta final contra Tigres, creo yo que Tigres lo tenía muy clarito, y creo que todos, o la gran mayoría también, Tigres venía a la azteca a hacer un gol, y echarse para atrás, como vio que no podía, y vio que falló las que tuvo al principio, mejor se decidió echar para atrás, sabemos cómo juega el equipo de Tigres, sabemos que Robert Dante Siboldi le tiraba, si no a los tiempos extras, lo que sí le tiraba a Tigres era los penales, porque creo que ahí sí era amplio favorito sobre América, entendiendo que estaba Nahuel en el arco, ¿no? Creo que, reitero, la parte más difícil para América, reitero, fue contra León, en aquel 0-0 cuando falla en Vieñas, y falla a Ambrís, y ya de ahí América sobrellevó todas las series que tuvo, independientemente de la que perdió con San Luis, que reitero, desde la ida la resolvió, y prácticamente la vuelta no salió a jugar el conjunto americanista, y esta final, la verdad, reitero, lo de Tigres fue echarse para atrás, esperar, 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 y como vieron que no se le, no, no podían hacer nada más, porque creo que desde el volcán se vio, intentaron jugarle al tú por toda la América, y reitero, no existe, pero América tuvo tres de gol claras para definirlo inclusive en el volcán, o llegar un poco más tranquilo al estadio Azteca, no se dio así, terminó empatando Tigres muy bien en la ida, pero no fue superior al conjunto de América, y creo que los de Robert Dantes y Boldy se sabían que no iban a poder competirle al tú por toda el conjunto de América, por eso quisieron, venían por una, no la metieron, nos reguardamos atrás, y creo que nuestro fuerte son los penales, y le tiraron a eso, lamentablemente viene una tontería de Fulgencio, que pues ya habrá quien diga que sí es expulsión, otros que fue muy rigorista, y lo que quieras, pero creo yo que América prácticamente lo resuelve en tiempos extras, porque ya Tigres prácticamente, si con once al América casi no lo pudo atacar, ni en la ida, ni en la vuelta, ahora ya no te digo cuando tenía nueve, no hay prácticamente, sino un tipo, un líder como Nahuel Guzmán en el arco, y un líder que a mí me extrañó, como lo es Guiñac, que estaba muy aislado de lo que era una final, hoy Guiñac no parecía ese Guiñac de las otras finales, hoy sí Guiñac estaba muy aislado, y creo que América lo supo aprovechar, América tuvo su momento, y pues sabemos que el equipo de Yardiné era muy bueno en la parte de arriba, y terminó definiéndolo con ese tres por cero, que como bien mencionaste, prácticamente los primeros veinte minutos del tiempo extra ya lo tenía prácticamente resuelto. Sí, de acuerdo, y lo que a mí me sorprende, por ejemplo, de Tigres, es que cambió, ¿no?, su forma de juego, porque venía usando de titular a Nico Ibañez, que obviamente estaba porque Guiñac estaba lesionado, pero le venía funcionando de muy buena forma poner a Ibañez, y al final de cuentas, bueno, regresa el francés, y más allá de componer al equipo, parece que es todo lo contrario, ¿no? Ya no tenían esa verticalidad que llegaron a mostrar en otros partidos, en otros compromisos, y bueno, incluso Ibañez ni siquiera juega el partido de vuelta, por ahí se menciona que también tenía un problema en el riñón, la verdad no lo sabemos, no está confirmada esa información, pero sí se le extrañó muchísimo en el ataque del conjunto de Tigres. Ahora, déjennos saludar al buen Marcos Solvera, que se une a la transmisión. Marcos, ¿cómo te va? Buenas noches. A ver, no escucho muy bien ahí a Marcos, no sé si tú lo escuchas, Fer. A ver, ahorita lo checamos. A ver si ahí me escucho. Ahí está, está, ahí está, perfecto. Perfecto. Sí. ¿Cómo estás Marcos? Un saludo Juan, Óscar, Iván, Fer, bien, con con la resaca de de la gran final del fútbol mexicano donde creo que América se termina coronando justamente. ¿Te gustó la final Marcos? No. No, una cosa es que creo que América ganó porque merecía ganar, porque hizo más en en ciento ochenta o o en ciento treinta, más tal 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 vez. Es decir. Cosas que me haya gustado. De acuerdo. Oye, Marcos, a ver, ya aprovechando que te integras con nosotros, ¿influyó el arbitraje, sí o no, en esta final para que las águilas fueran campeones? Yo creo que no, porque al final Tigres todavía con con diez jugadores tuvo para hacer más y Robert Dante Siboli termina echando el equipo para atrás en los últimos diez minutos de del tiempo regular. Ya en en ese en ese parado del vamos a echarnos todos para atrás y y que salga lo que Dios quiera, como bien comentaba Óscar hace rato, ¿no? Vamos a apostarle a los penales, a la experiencia de de Nahuel, a a a los buenos tiradores que tenemos desde los desde el punto penal y te terminan madrugando Quiñones en en dos minutos en el tiempo extra, al al principio. Sí. Al final pesa más, yo creo, más que las decisiones arbitrales, una ausencia en específico de Tigres, que es la de Samir. La de Samir termina termina pesando mucho, Diego Reyes es el que se equivoca en el primer gol de de Julián Quiñones, y al equivocarse Reyes, el aparato defensivo de de Tigres, se desmorona, ¿no? Se viene para abajo, ya jugando con Nahuel hace lo que sabe hacer mejor, que es volverse loco, y termina por por la por la amarilla primero, que es una amarilla tonta por reclamar, ni siquiera es una amarilla de tiempo, es una amarilla por reclamar, y ya después jugado, sabía que tenía la amarilla encima, sabía que que se provocaba esa detención de juego, porque no creo que haya sido falta, más bien que intentó detener el juego ahí en en tres cuartos de cancha, sabía que se iba a ir, y pues también tienes un portero que no juega nunca, pues obviamente le iban a caer dos topinos. Sí, de acuerdo, bueno, aparte ya con el arsenal que tenía América, era era de esperarse, simple y sencillamente, con aparte también la ventaja en América, ¿no? Que ya tenía el conjunto azul crema. Y bueno, Fernando Rodríguez, en términos generales, ¿qué te pareció el torneo de las águilas, justo ganador? O sea, también hay que mencionarlo, Fer, bien mencionabas, esto fue un torneo muy muy sui generis, por así decirlo, porque tuvimos la famosa Leagues Cup, y no solamente eso, Fer, mucho tiempo se criticó de que, porque el América siempre jugaba en la cancha del Estadio Azteca, que casi todo el torneo estuvo ahí de local, bueno, al final, este, le toca de igual forma una liguilla que, como yo ya se lo comentaba a Óscar, parecería no tan complicada, en donde no sentí que sufriera tanto hasta la final, que fue un equipo ya de mayor oficio el que se enfrentó, que era Tigres, pero bueno, ¿tú qué destacarías, en términos generales, de lo que fue este título del conjunto azul crema, Fer? Destacaría el, la convicción de que todavía deportivamente hablando, vale la pena competir por, por ser líder, ¿no? Creo que, a ver, creo que en la liga mexicana, y yo lo he dicho también, y lo he comentado, de poco vale ser líder, ser líder no te otorga absolutamente nada en el fútbol mexicano, decía la estadística, menos del 20% de los líderes alzan el título, es una realidad, y América le pasó en los últimos cuatro, en los últimos dos años y medio, América lo vivió, pero al final de cuentas siguió, siguió convencido en ese aspecto, siguió buscando tener el liderato, el récord de puntos, las victorias, y bueno, y termina, pues, coronándolo con el título de liga, que al final de cuentas, pues, le da validez, ¿no? A todo eso que vino por fin, porque a muchos de estos jugadores, eso era parte de lo que les afectaba, que no, que no veían una validez en lo que habían hecho en la temporada, y bueno, y de la manera en las que los habían eliminado en lijilla, ¿no? También esa es una realidad, pero en este, yo creo que sí, rescato de América esta parte, rescato, bueno, a ver, el tema de los partidos de local, pues, América terminó aprovechando, ¿por qué? Pues porque los otros equipos no tenían sus canchas en buenas condiciones, que eso no es culpa de América, que porque la reprogramación de los partidos, que porque este concierto, que por el otro, bueno, al final de cuentas, pues, le tocará el siguiente torneo marchar de visitante, así de simple y sencillo, y se verá, pero creo que terminó haciendo bien las cosas en ese aspecto, o mostrando interés en ese sentido de seguir. Una liguilla que sí, tal vez, fue más tranquila dentro de lo que cabe, pero también, ojo con esto, que se pierde, se pierde la, la, el ángulo, América no gana en el azteca en liguilla, ¿eh? En los 90 minutos, América sigue sin poder ganar, este, creo que eso es curioso, y y, y, y si no me equivoco, el último partido que América gana en liguilla fue ante Puebla, podría ser. Fue con León, ¿no? A León, con León. Bueno, con León esta temporada, pero pierde ante San, las dos ante San Luis pierde ante Chivas, y bueno, ante Tigres termina empatando cero por cero en los 90 minutos, entonces, bueno, creo que es curioso, ¿no? Que a América en liguilla le cueste la, la vuelta en el azteca, al menos contra los equipos, que no sea tan contundente o tan solvente en ese sentido, inclusive por las, este, algunas eliminaciones que se suscitaron, pero en sí supo manejarlo, supo el partido, pues sí, la final fue bastante sosa, no le sucedió absolutamente nada al partido, también América tenía muchas imprecisiones. Pensabas que se iban a ir a penales, Fer. Yo sí, yo sí creí que se iban a ir a penales, e inclusive dije Tigres es tan capaz de tener, este, mucha mayor tranquilidad de que en una de esas, en una pelota parada, en una doble jugada, que. El travesaño de Carioca, ¿no? A ver, el travesaño de Carioca enmudeció a más de, a más de uno, ¿eh? Y no, y no podemos negar esa, esa situación, ni el cabezazo de Guiñac a, a boca de jarro ante Malagón, ni el disparo de Guiñac, ni este, ni en, ni en esas ocasiones en donde decías tú, pues, cuidadito, ¿eh? Porque tampoco es que América le esté apedreando el rancho a Tigres, porque tampoco sucedió. Eh, en la expulsión termina modificándolo todo, eh, Tigres se inmoló, prácticamente, yo creo que pudo haber competido hasta el final sin ningún problema, ya no fue así por el tema de las expulsiones, el equipo ya no le daba para soportar una ausencia y menos dos, prácticamente, se jugaron, ya lo decía también Oscar, quince, veinte minutos de más, yo creo, en ese sentido de los tiempos extras, porque era muy complicado que algo más sucediera en el partido, pero bueno, dentro de este general o este global, América, pues, sí, es un justo ganador, aunque el partido haya sido soso, aunque al final se haya definido por como se definió, ya si América no terminaba definiéndolo con la ventaja que tenía de un hombre de más, ¿no? Con los cambios que había hecho, digamos, más en ese momento, Jardín, de meter, de reforzar con Richard Sánchez, ¿no? También con los Suárez, en este, en este aspecto, pues, creo que ya hubieras dicho, oye, ¿qué está pasando aquí? Pero al final de cuentas, pues, América termina definiéndolo, yo lo que rescato es que le termina dando validez a esas diecisiete jornadas, aunque ellas, aunque solo será por este torneo que acaba de concluir, América le dio validez a esas diecisiete jornadas que prácticamente en el 95% de las ocasiones, pues, terminan sirviendo de poco y nada, ya cuando se juega o que el play-in, o que el repechaje, o que la liguilla, decimos es que es muy emocionante, pero pues, terminas viendo ciertos partidos o ciertos equipos que pues, están ahí nada más para, para pasar, para pasar el rato y no verdaderamente competir, creo que en ese aspecto, pues, si América rescató, rescató esa parte, es justo ganador, justo campeón, alzó la número 14, ¿no? En, en ese sentido, y pues, veremos qué es lo que le depara el siguiente torneo, que tendrá algunas bajas, pero dentro de lo que cabe, bien. Sí, vaya, yo igual lo que rescato es que quizás no es solamente este torneo, ¿no? Bien lo menciona Fer, lo menciona Oscar, o sea, lo de América es de ya algunas temporadas hacia atrás, ¿no? Desde que estaba, me parece, Solari, que había hecho una muy buena temporada regular, no se le dieron las liguillas, posteriormente, el mismo tan Ortiz, o sea, tan criticado, quizás ya en liguilla, pero temporada regular había hecho bien las cosas, ahora de igual forma, se habían otra vez hecho una buena labor en temporada regular, ya había ese pendiente, ¿no? Creo que en constancia, en los últimos torneos, creo que lo había hecho bien América, y quizás ya era merecedor de un poco más de lo obtenido en las últimas ocasiones, ¿no? Sabía que eran semifinales, y parecía que esa era la barrera que no podían superar, finalmente lo consiguieron, y ahora, bueno, terminan coronando otra buena temporada con, con el título, que por cierto, pues, a quitarse ya el confeti de una vez, Oscar Flores, porque el jueves juegan contra el Barcelona, Oscar. Vaya, vaya partido, ¿no? A ver si por ahí comanda el equipo de Xavi, digo, va a ser un partido completamente el Barcelona, hay que decirlo, no lo quiere, o no lo quería jugar, los jugadores hubo quienes dijeron que no querían ni viajar, y se entiende, hoy el Barcelona no está ni para amistosos, ni para otra cosa que no sea enfocarse en lo que realmente le interesa, que es la liga, ¿no? Que también ya se ve muy, muy complicada, pero sí, el América, pues, le cayó de perlas este, este partido, que también entiéndase, creo que los jugadores lo que hoy, hoy quieren son vacaciones, lo que hoy quieren es no volver a ver una cancha de fútbol, porque aparte la, la liga empieza en dos semanas y media, no es como que te van a dar más tiempo, ¿no? Entonces, pues sí, es un partido que se sacan de la manga, como los de México, como los que ya sabemos, y pues nada, ojalá, ojalá sea un buen partido para la gente que va a pagar allá, que no va a ser tres pesos, ni mucho menos, y que, pues, el América, por lo menos, puede hacer brillar esa estrella que acaba de ganar ante un equipo a nivel mundial como es el Barcelona. De acuerdo, Fernando Rodríguez, ¿qué te parece este partido ya para estrenar la corona de la apertura dos mil veintitrés, Ver? Para estrenar la corona, no, yo creo que, a ver, este partido es meramente económico, es una realidad, así es, totalmente innecesario por las fechas en la que se juega, porque, bien, ya lo dijo Óscar, porque, pues, ya son jugadores que quieren ya estar de vacaciones, que, que están, que para el fútbol mexicano, pues, sí, están ya muy saturados, están desde julio disputando N cantidad de torneos, partidos, y lo que se sume. ¿Importa o no el resultado, Fer? No, no importa en lo absoluto, o sea, solo es hacer clink caja y sal, se acabó. En Barcelona, pues, tampoco viven el mejor de los momentos, la verdad, viven un momento muy, muy álgido, muy inestable, y que llegue este partido, hay jugadores que no quieren viajar, hay mucha crítica al respecto de este tipo de situaciones, por la saturación, por las lesiones que se pueden producir, o ya se producieron, o ya se produjeron en el club, entonces, yo creo que este partido, pues, sí, una exhibición, pero de ahí en fuera, no, 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 a ver, deportivamente hablando, pues, no les rescato mucho, ¿no? En espectáculo, pues, tampoco creo que sea el gran partido, entonces, pues, sí, que los aficionados que lo terminen viendo aprovechen en ese aspecto, pero, pues, ya es muy, por las fechas, ya no, se queda muy justo, ¿no? Creo que, creo que se lo pudieron haber evitado. Yo creo que vamos a ver un entradón espectacular, ¿eh? Ah, sí, eso sí. Obviamente, ya de entrada, que pongas América con Barcelona, atrae ahí a los aficionados de, de, el país del norte, pero aparte de eso, bueno, si es campeón en América, bueno, se van a volcar, evidentemente, y la reventa va a estar, válgame el cielo, ¿no? Ahora, ya para empezar a redondear el tema de la gran final, Iván Ruiz, ¿qué te pareció el comunicado de los árbitros que sacaron este día, en donde mencionan que ellos no van a beneficiar a ningún equipo, por más que se diga? No sé, se me hizo completamente innecesaria esta situación de emitir un comunicado cuando, en teoría, se entiende que, que no lo están haciendo, o ¿por qué? ¿Por qué sacar un comunicado a razón de qué, no, Iván? Se me hace cheto, se me hace falsón, se me hace muy extraño de quién lo está firmando, no conozco ninguno de los dos nombres que están abajo. No es Armando Archundia el hombre que lo firma, si se han dado cuenta, o sea, si leen el comunicado, del que lo firma no es Armando Archundia, ¿eh? No, no, no. Yo no conocía, o sea, literalmente parece como un, uno de estos comunicados internos que se dan dentro de las instituciones gubernamentales, que nada más son como para recalcarte que no deberían de hacer lo que deberían de hacer, o sea, no te pongas la camiseta de la América en las, en las oficinas, o lo que sea, pero se me hace muy raro y extraño, porque el que los saca, o los que empiezan a arbitrarlos son ex-árbitros. Se cedieron cuantas, los primeros que empezaron a circular este tipo de comunicados fueron Francisco Chacón, creo que fue Chacón, y por ahí Felipe Ramón Risto también sacó algunos, y ya de ahí, obviamente lo sacó Faitelson, después José Ramón Fernández. No han puesto la veracidad de este comunicado, porque no es un comunicado que se diera literalmente en las redes sociales oficiales, no están, no existen, no hay, no hay por ahí, entonces lo pueden negar. No sé si sea realmente esto cierto, obviamente sería un total desacierto, ¿no? Saber que. Todavía no es 28 de diciembre. No, 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 todavía no lo es, pero como si fuera, pero la liga es como un 28 de diciembre eterno, donde tenemos que acostumbrarnos todos los días a que el Día de los Inocentes sea para todos nosotros, sobre todo los aficionados, ¿no? Y además, para la América no fue beneficiado, para mí el partido de ayer hubiera sido mejor que beneficiaran a la América, si hubiéramos tenido mejor espectáculo, hubiéramos tenido goles antes, alguno que otro penalito, una falta donde sea, pero no, no lo fue. Lo de Raimundo Fulgencio que decían es que la de Carioca en el en el partido pasado solamente la amonestaron, que fue un grave error, porque ese ese amonestado se debe también de haber sido expulsión, una expulsión, que no le hagan el cuento, que no lo vean como una agresión es otra cosa, pero realmente eso de que las manos, este, nunca ven dónde ponen las manos, que no me vengan, que no me vengan, porque tú sabes realmente dónde lo pones, a pesar de que estés forcejeando bastante bien. Entonces, lo de Fulgencio fue un error terrible, es una es una expulsión que en su momento también creí que le iban a echar para atrás, beneficiando a Tigre, porque no iban a beneficiar más que en otra cosa a Tigre, si me expulsaban a Raimundo Fulgencio. Entonces, sí, el arbitraje esta temporada ha sido de espanto, el VAR ha sido de peor espanto, creo que ha sido una, si querían saber cómo podían arruinar el VAR en el mundo, pues que vean los partidos de la Liga MX y vean cómo el VAR no ayuda, el VAR pone el pie a los árbitros. Entonces, yo creo que ha sido un nivel muy bajo, el cual, por ejemplo, César Ramos para solo, para mi gusto, debe de haber pitado la final, no a Donahí Escobedo, porque. Dicen que está vetado, ¿no, Iván? Dicen que América lo tiene vetado, yo no sé si realmente sea cierto o no, pero por aquella final contra Rayados de Monterrey, dicen que a lo mejor América hizo el teléfono y dicen, aquí ya no nos va a volver a pitar, o sea. No, 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 y de todas maneras, si estaba vetado, no, pudieran haber puesto a otro, a otro árbitro que no fuera, que no fuera Donahí, porque creo que le quedó muy grande la final, hubo algunas faltas que pudo haber marcado, otras que no, las expresiones están bien, pero sí, un grave error, que si ya había tomado la decisión de Fulgencio, y que lo van a reiterar en el VAR, y con eso pierdes tanto tiempo, pues, ¿cómo lo va a hacer, no? Entonces, tiene que haber una reflexión absoluta de qué es lo que está sucediendo con lo que antes se consideraba el mejor arbitraje del mundo. En los noventas, en los dos miles, se pensaba que el arbitraje en México era el mejor del mundo. Ya no, ya no existe. Incluso en el mundo, creo que los arbitrajes, los mejores arbitrajes que tienen, por sobre todo la tecnología y el dinero que se gastan por la justicia que tienen deportivamente, es en la Premier League. Es una liga donde literalmente han gastado millones y millones de libras para que todo sea justo, y sobre todo con la tecnología necesaria para que no haya ninguna duda, para que el aficionado no se quede con el por qué si lo marcó, por qué no lo marcó, además de que las reglas del juego están escritas y establecidas desde un punto, y desde el principio. Entonces, aquí en la liga siempre lo hacemos toda la y se va, y siempre va a ser la y se va, entonces, es una pena, pero yo no creo en ese comunicado, yo creo que, o puede ser una fea broma, o alguien sí realmente filtró lo que debió de haber sido muy interno. Sí, bueno, ya lo sabremos, esperamos en los próximos días, pero sí sorprendió que de alguna forma emitieran ese, ese comunicado, y como bien lo mencionó Iván, ¿no? Firmado por personas que, pues muchos ni siquiera sabemos quiénes son los que en teoría están fungiendo esas funciones. Ahora, Marcos Solvera, ya pasando a otro tema, jugó la selección mexicana, Marcos, el sábado jugó México, o una versión de México que dijeron que era la selección, pierden contra Colombia tres por dos, un partido que México iba ganando dos a cero, y yo no sé si realmente haya algo que destacar, a tu parecer, de ese compromiso, Marcos. Solamente rescataría una cosa, a Memo Martínez. Ok. Y ya, y ya, ya, porque Marcel Ruiz, que había, no, Jordi Cortizo, perdón. Sí, sí. Se me hace que tiene errores muy, muy simples, Jordi Cortizo, eh, se equivoca en al menos dos jugadas, en el primer tiempo, donde tiene para, para ceder el balón, la quiere hacer solo, y, y no es ni siquiera, a lo mejor, recordando un, a, a, a un jugador, el que sea, no, no es, no es, eh, Carlos Vela, o no es, eh, el Coctemoc Blanco, para que termine haciendo esas jugadas él solo, no, es Jordi Cortizo, y hay que entender la magnitud de, de, de quien estamos hablando, ¿no? Sí, claro. En, en ese punto, se equivoca Cortizo, creo que también los minutos de Ricardo Chávez son buenos, a mí me gusta mucho Ricardo Chávez como, como lateral, porque creo que es uno de los únicos laterales que hay en México que realmente defiende, ¿no? O sea, creo que es uno de los únicos laterales en México que realmente defiende, y párale de contar, ¿no? El chino Huerta que tenía la posibilidad de consolidarse como un líder en esa selección, pasa de noche, eh, a Toño Rodríguez, por favor, que no lo vuelvan a llamar, se equivoca, se equivoca en los, en los tres goles, se equivoca. ¿Por qué no jugó Julio, Marcos? ¿Por qué no jugó Julio? Julio venía siendo una buena liguilla, y no solo una buena liguilla, creo que Julio, Julio es de los más destacados, de los jugadores más destacados que tuvo Pumas este torneo. O sea, creo que Julio González está, a lo mejor no destinado a ser el suplente de, de Ochoa, pero sí va a pelear ahí con, con Acevedo por ser el segundo portero. Con Malagón. No, yo veo a Malagón ya de titular, creo que de Acevedo, la inactividad después de la lesión, antes de la lesión estuvo muy inseguro, recibió muchos goles, y y Malagón, si bien va, toma la transición de Necax a América, donde recibe muchos, y en América donde casi no recibe nada, lo ha hecho bien en selección. Malagón. Acevedo todavía está, Acevedo todavía está, creo que no ha dado prueba de que pueda quitarle el lugar al menos a hoy a Malagón, ¿no? Pero Julio González está ahí, está ahí para pelear el puesto, ¿no? Es agradable que, que un portero que no tenías en el radar, porque Julio González no estaba en el radar, tendría la sorpresa, y y está teniendo buenas actuaciones, digo, creo que hoy Pumas suma lo que suma, y llega lo que llega en gran parte, por lo que hace Julio González bajo los tres palos, ¿no? Sí, sí. Y ya. O sea, Memo Martínez corona su buen rendimiento con Puebla, gol y asistencia en su primer partido con la selección, básicamente es la selección de Memo Martínez, Jaime Lozano. Oye, Buercos, pero sí, sí podrá Memo Martínez posteriormente ser tomado en cuenta, o sea, veamos que tiene a Santi, tiene a Raúl, tiene a Henry adelante de él, o sea, se presta para pensar que a lo mejor pueda, pueda ser llamado en un futuro. Creo que aquí no nos vamos a olvidar de las críticas que recibió en su momento Javier Hernández, cuando hubo una sequía de goles en selección, creo que José Iván recordará cómo le pegaban a a Hugo por por su bajo rendimiento con el tricolor, al final no es lo mismo que te ponga balones Paixau, a que te ponga balones Urien Altuna. No es lo mismo, no es lo mismo que te pongan que te ponga balones a Dama Traoré, a que te ponga balones, perdón, el Tecatito Corona de Monterrey. No es lo mismo, no es lo mismo que te pongan balones así. Sí, obviamente Memo Martínez está más acostumbrado a esa labor de sacrificio. Memo Martínez, yo no te digo que le vaya a quitar el lugar ni siquiera a Henry, porque no le va a quitar el lugar a Henry. No, no. Porque tuvo una buena campaña y no fue considerado para juegos oficiales, lo llaman para este juego amistoso. Y es así, ¿no? Otro que se me pasó Omar Gobea, pero Omar Gobea brilla un día y se pierde 10. Sí, sí, sí. Entonces, Memo Martínez lo va a tener muy complicado, pero Memo Martínez jugando 20 minutos, teniendo una, la va a meter. Le convendría, le convendría a Marcos irse a un club de más reflectores, Cruz Azul, Chivas, Pumas, o sea, quizás yéndose a uno de esos equipos ya lo tomarían un poco más en cuenta. No, lo que le pasó a Ormeño es la clave, ¿no? Ormeño hizo una muy buena campaña en Puebla, se fue a Chivas y desapareció. Hoy, de estos equipos, el único que podría necesitar delantero es Cruz Azul, pero está Sepúlveda, ahora con la llegada de Iván Alonso y de Anselmi, no sabemos qué vayan a traer, no sabemos si vayan a traer otro delantero, un delantero sudamericano que será seguro para que compita con Sepúlveda, entonces a Memo Martínez, a Cruz Azul, no le conviene llegar. Hoy creo que en Pumas, a reserva de todo el relajo que se trajeron el día de hoy, que del prete Salvi Dineno ya no entraban, que se iban a ir, y que después salieron a decir que no, que todos están considerados y que solo son rumores, pues ahí tienes a Dineno y al Toro Fernández, ¿no? Que el Toro hizo una buena campaña. Dineno ha venido a la baja, pero los goleadores tienen rachas, ¿no? Y y para un delantero de rachas en en Pumas, ahí está la alberrera, Dante López, que Dante López pasó seis meses sin meter un solo gol y en la hora buena te termina, te termina siendo fundamental, ¿no? Te va a ir a un tipo donde no vas a jugar, no te vayas, quédate en Puebla, ¿no? Dicen que a Chivas, Chivas acaba de recuperar a José Juan Macías, va a jugar, no lo sabemos, no lo sabemos, pero se acaban de deshacer también de Ronaldo Cisneros, que lo mandaron a Juárez. Entonces, te vas a un equipo irregular, como lo es Chivas, pues mejor quédate en Puebla, quédate en Puebla donde vas a ser titular, donde van a armar un equipo, no, no te van a armar el equipo a ti, como si pasó con Tabó, como si pasó con Omar Fernández, como en su momento sí pasó con Ormeño, no le van a armar el equipo a Memo Martínez, pero Memo Martínez va a ser parte de ese esquema del Puebla, donde va a funcionar, donde está bien arropado, y donde las jugadas importantes van a ser para él. De acuerdo, bueno, al final vamos a tener que esperar también para ver cuál es el destino de este atacante, o si se mantiene con el conjunto de la franja, pero, pues, en el último compromiso del conjunto tricolor, pierden tres por dos, ante el combinado de Colombia, Roger Martínez, terminó vacunando a México, válgame el cielo, así estaba el conjunto mexicano ese día. Pero, a ver, Oscar Flores, en otro tema, hablando ya de actividad internacional, el León llegó al Mundial de Clubes, Oscar, y así como llegó, se nos fue, válgame el cielo, lo del conjunto Esmeralda, mucha expectativa, que no le pudo ganar al cuadro japonés del Urawa, que no es ninguna sorpresa que los japoneses le ganen a los equipos de CONCACAF de México en particular, pero, bueno, como era lógico, se vinieron la lancha de críticas al conjunto Esmeralda y demás, incluso ya salió Nicolás Larcamón del equipo de la fiera, para algunos un tanto sorpresivo, porque no tenía ni 24 horas de la derrota, y vámonos, ¿no? Ya cortaron de tajo ese proyecto, pero la pregunta sería, Oscar, realmente esa podemos decir que es la realidad de nuestra liga, Oscar, o sea, tú crees que realmente el fútbol mexicano está por debajo de ligas como la asiática y demás, o fue simplemente, en este caso, pues, digamos, lo culpa solamente de León, que no supo aprovechar, que no llegó en buen momento, también hay que decirlo, y que no aprovechó de buena manera esta participación, Oscar. Híjole, a ver, es que siempre en este tipo de mundial de clubes siempre pasa lo mismo, y entiéndase, con los equipos de CONCACAF, obviamente cuando llegan a este tipo de eventos, León no estaba pasando ni de cerca por su mejor versión, pero no podemos decir que esto es lo que tiene la Liga MX, porque entonces, cuando Tigres llegó a la final, no podemos decir que somos igual que la Bundesliga, porque llegó contra el Bayern, no, creo que es por momentos, es por rachas y León no llega para nada bien, inclusive la final que gana, pues también ahí con unos asegúnes y todo esto, creo yo que es el resultado que todos esperábamos con León, la verdad, yo al menos no veía cómo este León le pudiera ganar al equipo japonés, que por cierto juega mañana ante el conjunto del Manchester City, mañana hubiera jugado el equipo del Arcamón, pero pues no lo aprovecharon. Era lo que decían, que era el propósito, no llegar por lo menos al partido contra el City, y ni siquiera eso, o sea, no. Creo que cuando uno va al mundial de clubes de CONCACAF, creo que la tirada es esa, no llegar contra el que te toque, contra el campeón de la Champions, o ya si te va mejor como al conjunto de Tigres, te toca el campeón de la Copa Libertadores, y hay un poquito más de paridad ahí en ese tema, que igual, digo, ya cada año van puro brasileño, entonces pues no, 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 no pasa de ahí también en ese tema de la Copa Libertadores, pero yo creo que esto es León, León no lo venía haciendo bien, entró prácticamente en el famoso play-in, perdió el primer partido, todavía le dieron chance en el y ya de ahí le ganó a, ya de ahí le pudo ganar a Santos, y ya pudo pasar a jugar contra el América, híjole, es que reitero, esto no es el fútbol mexicano, porque es medir la vara con unos y con otros, pero creo que lo que sí preocupa es que para la mayoría de los equipos mexicanos que van a, o que han ido al mundial de clubes, no todos tienen buena participación, es muy raro el que llega a un tercer lugar, es muy raro lo que pasó con Tigres, digo, es, 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 es sensacional, porque derrotaron al campeón de la Libertadores Palmeiras, y tuvieron ahí, no, no, no quiero decir que le iban a ganar, pero tuvieron ahí a un equipo como el Bayern, que era en ese, o bueno, sigue siendo, pero en esa, en ese mundial de clubes, era el equipo poderoso, que le había metido ocho al Barcelona, en la libertad, en la, en la Champions, y había llegado a esta gran, a este gran torneo, entonces, creo yo, reitero, no sé si sea ese el nivel, y no creo que estemos por debajo de los, de las ligas asiáticas, pero creo que sí es de preocupar, que parece ser que los equipos mexicanos, cuando van al mundial de clubes, solamente quieren llegar a competir, y ya, no, no, no tienen esa mentalidad, que a lo mejor sí tuvo Tigres, en querer trascender, porque lo mismo le pasa a Rayados, y Rayados teniendo un plantelazo, y jugando inclusive bien al fútbol, también fue a dar, a dar pena, salvo ese partido contra Liverpool, que, que casi le sacan y le terminan ganando desde último minuto, pero lamentablemente no te alcanza para más, pero creo que sí, los equipos mexicanos deben de tener, o si llegan a ir, deben de tener por lo menos en la mira, jugar contra el campeón de la Libertadores y de la, de la Champions League, no, no sé si menospreza a los rivales, y ahí está, ahí está el resultado, ¿no? Pero, qué, qué mal por León, la verdad, reitero, no llegó en su mejor momento, ni, ni cerca, y ahí está la prueba, los eliminaron luego, luego, y pues para colmo de León, creímos que nadie iba a ser un papelón peor que el de las Chivas, y pues ahí está León, porque ni partido por el quinto lugar le alcanzó al conjunto Esmeralda. Sí, de acuerdo, bueno, yo creo que igual lo ideal para la zona de CONCACAF, para incluso el fútbol mexicano serían, que fueran los que estuvieran en mejor momento, lastimosamente, León se coronó de la Conca hace seis meses, o sea, ya pasó un mundo de tiempo, y quizás los que ahorita resultarían mejores representantes hubiera sido América y Tigres, en este momento, desafortunadamente, pues no es el caso, va a tener que esperar, evidentemente, tanto América como Tigres, para favor, jugar la famosísima Champions de CONCACAF, ojo, ojo, que ya fue el último formato, así, del Mundial de Clubes, que es como que el más cercano que tienes, como lo tuvo Tigres, para poder competir en una final del Mundial de Clubes, digámoslo de esta manera, ya para el próximo año, para 2025, se viene el Mundial de Clubes con 32 equipos, y va a ser prácticamente, pues no me atrevo a decir, pero a ver cuántos de la CONCACAF van, y a ver cuántos avanzan a la siguiente ronda, porque ahí sí ya va a ser más complicado. Sí, efectivamente, y bueno, a ver, Fernando Rodríguez, precisamente hablando de esto, pues ya se realizó el sorteo de la Champions de CONCACAF, válgame el cielo, es una, es una cosa de locos, ¿no?, porque ya estamos en una etapa, me parece, de dieciseisavos, ahorita octavos, y lo que es curioso, ¿no?, Pachuca va a empezar en octavos de final, contra el que gane de Zapriza y Filadelfia, es el único que está ya en una ronda adelante, los demás, Toluca va contra Herediano, el América le toca contra el Esteli, o sea, yo no tenía el gusto de conocer al equipo, ya incluso hasta postearon unas fotos de su estadio, muy bonito y todo, por cierto, las Chivas contra el Forge, ojo que podría darse un América Chivas, precisamente en octavos de final, Tigres contra el Vancouver, y Rayados ante el Comunicaciones. Bueno, este torneo que me parece también pinta para ser kilométrico, ¿eh, Fer? Sí, totalmente de acuerdo, creo que tienen que cambiar, modificar lo que sea algo, porque simplemente no, no, no está dando ni la espectacularidad, ni está dando la competencia que se necesitaría, porque bueno, al final de cuentas, pues los equipos de la MS los agarran en plenas vacaciones prácticamente, los de la Liga MX y ya con un poquito más de ritmo de iniciar el el torneo clausura, pero en en este sentido, si hay, se podría decir, o sea, no hay un atractivo que genere ya esta fase de Conca Champions, como bien mencionas, entramos en dieciséis avos, son octavos, son cuartos, cómo, cómo se está disputando el torneo, digo, al final de cuentas sabemos cómo se disputa, pero pues sí quedan muchas dudas para aquellos que no saben, ¿no? Cómo es que que está sucediendo, y a la postre, pues tiene estas consecuencias, y estas consecuencias en muchas ocasiones, digo, no sé si está Conca Champions, pues América es el máximo favorito, creo yo, a ganarla, aunque también pues veremos los equipos del MLS cómo responden al respecto, pero yo creo que la clave está en el cómo se compite, y esa es la realidad, el cómo compite, si el qué tan acostumbrado estás a competir, y y bueno, y ya lo comentaba, se vio con León en este Mundial de Clubes en los que León no tuvo maneras de competir, y no supo cómo competir verdaderamente deportivamente, hablando entre otro equipo que es igual de dinámico, más dinámico, que tiene presencia, que tiene pegada, y y te queda así, y te pinta en la cara, ¿no? Creo que en ese sentido, pues la Conca se está quedando corta, eh, sí tiene equipos de calidad, eh, sí también dependen de las instituciones que salgan, o de las instituciones que le pongan más seriedad al asunto, pero pues, puede tener esas consecuencias, y yo creo que cada vez se vuelve menos, menos, este, menos atractiva, pues, el formato, ¿no? El torneo como tal. Pero ya no va a ser así, ya a partir del siguiente año, con la eliminación del Mundial de Clubes, ya a partir del siguiente año vuelve la Copa Intercontinental, y ahora México, ahora México, eh, perdón, los equipos de CONCACAF, o el equipo que gane la CONCACAF, pues va a enfrentarse directo a, al campeón de libertadores. Sí, 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 luego con el Mundial de Clubes de treinta y dos equipos, que será. La interamericana, casi, casi, ¿no? Y la semifinal, te enfrentas contra el campeón, contra el ganador de un play-in, entre los equipos de Oceanía, un equipo de África, un equipo de Asia, y el ganador de ese play-in, juega contra el ganador de CONCACAF, contra CONMEBOL, y ahí se juega la final contra el campeón de la UEFA Champions League, para seguir teniendo un torneo en diciembre, ¿no? Sí, sí, sí. Al final suena. Es una cosa de locos, o sea, válgame el cielo, es más fácil entender aritmética que este tipo de formatos, por Dios. Sí, la verdad es que sí. Ahora, ahora la verdad es que vas a decir, bueno, fuiste, jugaste un partido, pero te ganó el Flamengo, ¿no? Ah, bueno. Sí, en ese sentido, digo, al final, creo que, creo que se podrían hacer mejor las cosas, ¿no? O se podrían planear mejor las cosas, creo que de eso definitivamente, pero bueno, pues nuevo formato, nuevo torneo, y justamente, pues ya enero, nuevamente está copado. Sí, de acuerdo. Ahora, también donde hubo actividad, Iván, bueno, es en la UEFA, porque ya se realizó el sorteo de la Champions League, tenemos los duelos de los octavos de final, y serán Porto contra Arsenal, París, Real Sociedad, PSV, Borussia, Copenhague, Manchester City, Nápoles, Barcelona, Inter Atlético, Lazio, Bayern, y Leipzig contra Real Madrid. De entrada, ¿cuál es la serie que más llama tu atención de de estos octavos de final, Iván? Pues mira, del el increíblemente el Atlético de Madrid contra el Inter de Milán es, yo creo que el más atractivo, el que el que puede sacar. El parejo, ¿no? El más parejo, el que el que quizá de los de los que no toman tanto en cuenta pueden ser los que lleguen a ser caballos negros, no hay que desestimar lo que está haciendo el Inter, que es el puntero de la liga italiana contra una Atlético de Madrid que está en una plena transición, que todavía no sabe a qué rumbo tiene, si todavía quieren que el Cholo Simeone siga siendo su entrenador, o ya están a punto de de cortar todos esos lazos porque siguen teniendo a los mismos jugadores, y y obviamente solo llegan a un tercer, segundo lugar en esta liga española. Creo que es el más parejo y el el que podría ser más más interesante, porque de ahí en fuera el el Arsenal, Porto, creo que el Arsenal tiene todo para aplastar al conjunto portugués, el el conjunto de Miquel Arteta es un un equipo muy bien armado, estructurado, con jugadores interesantes, jóvenes, que todavía pueden dar mucho de sí, entonces creo que que ahí el Arsenal no tiene ningún problema. El Barcelona contra el Nápoles, otra vez la la misma historia de hace dos o tres años, donde llega como víctima el conjunto napolitano, ya sin ir de Inglosano, pero tampoco el Barcelona está en su mejor momento, no? Xavi sigue en la tablita, no ha ganado lo suficiente, ya el Real Madrid lo ha superado con creces, entonces vamos a ver, tienen más bien tienen que encontrar sus sus problemas locales antes y superarlos o tratar de arreglarlos antes de pensar en esta Champions League que se va a jugar apenas en febrero, no? O sea, todavía queda mucho, mucho, mucho tiempo para eso. Luego, el que parece un partido que no debería de darse, que es la Real Sociedad Cultural, el Paris Saint-Germain, ojo con esta Real Sociedad, para mí el equipo revelación de la Champions League gana su grupo con el Inter y con el Benfica de Portugal, partidazos interesantes, quizá el último muy precavido tratando de guardar ese primer lugar y dejar al Inter en segundo, pero ojo con esa Real Sociedad que que tiene muchísimo corazón y que yo creo que tiene de la mano de de Takefuse Kubo, de todo, todo para ganar, eh? Luego viene el el Borussia Dortmund contra el PSV, no sé qué tanto le aguanta el ritmo el PSV de del Chucky Lozano, creo que también es pareja la 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 serie, a pesar de que el Borussia creo que tiene un poquito de más calidad, pero no lo demostró tanto en su grupo, creo que eso es lo preocupante del del Borussia que sigue quedándose como en un segundo planito, pero a pesar de todo esto tiene mejor realidad que lo que es el Bayern Múnich, que se va a encontrar una Lazio que tiene muchísimo corazón, eh? Lástima hoy Chiri Móvil sigue, sigue teniendo unas dudas ahí, eh? Sarri, porque a Chiri Móvil no le está metiendo de titular, está tratando por ahí de de alternar con otros delanteros, ojo con Luis Alberto, es es un es un diez español bastante interesante que ya lleva muchos años en el conjunto de la Lazio y que puede ser fundamental, pero yo creo que el Bayern ahí puede pasar sin problemas, a menos que como en esta temporada de la Bundesliga se lo quieran, se quieran meter ellos mismos el pie, porque tienen un equipo muy pedroso, pero no lo han demostrado, incluso han sido hasta goleados por por otros en la Bundesliga, ¿No? El caso del Manchester City contra el Copenhague, pues obviamente es el de chocolate, todos sabemos que el City va a pasar, el Copenhague no tiene nada que hacer ahí, y lo del Real Madrid, que se va a enfrentar a un Leipzig, que quizá de los equipos alemanes el que el que más le puede poner ciertas dudas, pero yo creo que el Madrid, que quizá tiene una mejor realidad que el Barcelona, puede pasar, no creo que fácilmente, le va a costar un poco, sobre todo hay que ver la parte del partido de allá en Alemania, porque este equipo que por cierto, eh, no, no es el, no es el Evercruzan de Xavi Alonso, quizá, pero sí es, es un, es un equipo que a pesar de todo, tiene sus cositas, es muy rápido, es muy hábil, puse en predicamentos a muchos en en su grupo, entonces, ojo, creo que los 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 partidos buenos van a empezar hasta cuartos de final, pero mientras tanto, para mí, estos dos partidos, sobre todo el Borussia contra el PSV y el Atlético de Madrid contra el Inter de Milán, son los más parejos y los que pueden ser más interesantes. Óscar Flores, le ves posibilidades al Barcelona, ahora sí, de trascender, o sea, hay que recordar que en las anteriores ediciones, ni siquiera llegaban a esta instancia, ahora le toca el Napoli, que como bien lo mencionaba Iván, bueno, ya les hizo ver su suerte en alguna ocasión, puede haber fantasmas, no lo sé, ¿cómo ves esta llave para el conjunto catalán, Óscar? Bueno, a ver, falta mucho tiempo todavía, ¿no? Y bien lo menciona Iván, hoy, hoy el Barcelona sí para nada está en un, en un buen momento, creo que, que está pasando. Híjole, ya no sé si sea favorito, hermano, lo mismo decíamos en la Europa League, cuando llegaba, que no calificaba a octavos de final en Champions, y de todos modos a la primera de cambio lo terminaban eliminando, ¿no? Creo yo que que el Barcelona, híjole, se puede decir, ha hecho lo que no había hecho ya hace dos años, por lo menos ya está en otra, en otra ronda, pero sí, indiscutiblemente es muy complicado que el equipo de Xavi cambie esta inercia a dos meses, digámoslo así, por cómo viene jugando, por cómo tiene la liga, prácticamente, en la liga están con la soga en el cuello, y creo que el Barcelona se debe, sí o sí, poner la liga por delante, y que venga después lo demás, digo, si le hacen un buen partido, que tampoco el Napoli está pasando por un buen momento, pero creo yo que el Barcelona sí no, al menos en este momento, sí no se ve cómo pueda ganarle al conjunto napolitano, pero reiteramos, falta todavía tiempo, y esperanzas de que el Barcelona por lo menos mejore en el ámbito futbolístico, que es donde más les ha faltado, y que por lo menos lleguen a ese partido para competir bien, y por qué no pensar en la siguiente ronda, pero híjole, si se ve se ve complicado, pero creo, creo que lo pueden lograr, pero a ver, a ver cómo llegan, faltan dos meses, entonces, esperanza hay, hermano, pero hay que ver, hay que ver. Marcos Solvera, el partido del Real Madrid, bueno, le tocó rival a modo, ¿cómo lo ves, Marcos? Nunca que pasa por Alemania, el Real Madrid tiene rival a modo, nunca, el Wolfsburg casi lo elimina en alguna ocasión, tuvo que remontar el Madrid. El Schalke, ¿no? Una vez. El Schalke le complicó las cosas con Raúl González Blanco, como todavía como el primero del cuadro alemán, cada que el Madrid pasa por Alemania es una serie muy complicada, ¿no? Pasó con el Bayern alguna vez en semifinales, siempre es complicado para el Madrid enfrentarse a un equipo alemán. Vamos a ver cómo llega, porque Vinicius puede regresar a principios de febrero, cómo va a cambiar la rotación en el equipo de Carlo Ancelotti, ahora, ¿qué va a pasar con los centrales? Porque David Alaba se lesionó, se va a perder el resto del año, se rompió el ligamento cruzado de una de las rodillas, entonces también va a estar fuera hasta la siguiente campaña, es lo que se dice, ¿qué va a pasar? Porque también vas a perder a Militao, Militao no regresa hasta marzo, Courtois no regresa hasta marzo, Looney lo ha hecho bien, pero también, ¿qué tanto puede ser Looney un factor en Champions? Ahí está Kepa en la banca, que ya está recuperado, Chouameni, que también está lesionado y que puede regresar en febrero, Camavinga, que todavía no tiene fecha de regreso, Bellingham, que de repente sale tocado y se guarda dos semanas y lo vuelven a, lo ponen a jugar, juega tres y se lesiona otras dos, el problema del hospital del Real Madrid es una realidad, entonces ahí también cuenta, ¿no? También hay que ver con qué el Real Madrid se va a reforzar, a quién va a traer, se dice que Mauri Cardi está en el radar de... ¿Pero no ya está Hendrik con ellos? El, el flamante Hendrik. Bueno, pero Hendrik, Hendrik llega terminando la temporada, Hendrik llega terminando la temporada, ahora yo creo que vamos a poder respirar, digo vamos, a poder respirar tranquilos porque al parecer Ancelotti se está considerando dejar el Real Madrid. Sí, sonaba, ¿no? Muy fuerte que a lo mejor ahora sí se va, yo no sé si a Brasil o a Arabia. No, no se va, se queda, se queda Ancelotti, ya aparentemente tiene un contrato como de palabra. Pero hace poco, ¿no? Igual le decían que por la millonada que le ofrecían en Arabia, dice, yo hasta caminando me voy, ¿no? Se iba caminando, sí, no, sí. Pero también. ¿No se iba a dirigir a Brasil? Sí, no, sí, 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 el sábado de Brasil prácticamente ya era un hecho, pero al parecer le dio el sentimiento a Ancelotti y Ancelotti y no se quiere ir, no se quiere ir. Por ahí dicen que Mourinho hasta le dijo, no, no seas tonto, quédate en el Madrid, no te vayas, ¿para qué? Bueno, parece que a lo mejor sí le hizo cagas o no, no sabemos. Sí, y yo y yo creo que que del entre el la Champions de este año está entre dos equipos. Ah, caray. Por la consistencia que está teniendo, a pesar de que está pasando por un match en Premier. ¿Así de plano ya? ¿De una vez? Y el Bayern Múnich. Sí, sí, mira, el Barcelona no va a pasar. Ah, bueno, bueno. El Barcelona va a eliminar, el Barcelona, el Barcelona no creo que elimine al Napoli y si lo elimina le va a costar un mundo de trabajo. Sí, todavía queda, aparte todavía quedan más rondas, obviamente. El Inter de Milán, el Inter de Milán, por lo que está jugando en en Serie A, el Inter es favorito para dejar fuera al Atlético de Madrid, porque como bien apunta José Iván, el Atlético está en una etapa de transición. El Copenhague, qué bonita la historia del Copenhague, pero que por favor ya nos den la Superliga y no sus jaladas de aumentarlo a 36 equipos, porque básicamente el formato de, básicamente el formato de Champions del siguiente año es Liga MX. ¿Sí? ¿Para qué somos los visionarios? O sea, lo que se usa acá se empieza a copiar en todo el mundo, o sea, ya en Argentina quitaron el descenso, acá, bueno, es una cosa de locos. En la Bundesliga ya querían agregar liguilla y. Ah, sí. La Champions va a ser igual. Espérate. No, que nos den la Superliga, que nos den la Superliga ya, ya, ya. Este es el último, este es el último Champions. No, no, bueno, qué cosa. Y el papel no lo va a hacer el París en Germán, como todos los años. Ya, ya, París, París ahorita no me sorprendería, igual si como bien menciona Iván, a lo mejor hasta la Real Sociedad nos lo anda despachando, ¿no? Pero bueno, a ver, ya para empezar a redondear, Fernando Rodríguez, se dieron a conocer los nominados al premio The Best, y mira, válgame Dios, ahí está Lionel Messi, Fer, otra vez, o sea, y no me sorprendería que en una de esas se lo vuelva a llevar, ¿a razón de qué, Fer? O sea, ¿por qué? Explícame tú. Pues nada más porque se llama Lionel Messi, pero de ahí en fuera, otra razón no hay. Le hizo gol a Cruz Azul y ya por eso, ¿no? O sea. Pero ni siquiera, bueno, sí, todavía entraría esa ese gol, pero bueno, o sea, además este premio de IBE se califica de un día después de que acabó el Mundial de Qatar, al veinte, a un día después de que terminó el Mundial Femenil, o sea, prácticamente media temporada es la que se evaluó, se calificó, este, de enero a a junio que acabaron las temporadas regulares, y por ahí una semana del comienzo de las nuevas, pero no hubo, no hubo prácticamente más, Messi pues está ahí por el nombre, por lo que, por lo que fuera, pero deportivamente hablando no tiene blasones para estar en ese, en esa terna, y creo que todo apunta que a que jalan la ganaría, pero como está Messi, pues, ¿qué te puedo decir al respecto, no? Pero bueno, veremos en enero qué, cómo, con qué se decide. Sí. No, bueno, otro premio más, cómo no. Oscar Flores, ya, fútbol de estufa de Bote Pronto, ¿qué te parece la salida de Paunovic de las Chivas? Y se viene Fernando Gago, Oscar, ¿eh? Híjole, pues, ¿qué te digo, Juanito? No soportó las indisciplinas que prefirieron a los indisciplinados antes que que lo dejaran hacer rigorista con el con el plantel, y y digo, también es entendible, ya había amagado una vez con que se quería ir, estaba lo de la Almería, no hace mucho tiempo, entonces, dicen por ahí las malas lenguas que ya no lo aguantaron, que otra vez quiso hacerla de, híjole, no estoy convencido de querer seguir dirigiendo a Chivas, y que ahora sí le dijeron, un es juego, dos ya son, ya sabemos qué. Te vas, hermano, y pues que te vaya bien en tus próximos proyectos, ahora habrá que ver cómo le va a Guadalajara, porque parece ser que es un círculo vicioso, que ahora traen a Fernando Gago, nada en contra de él, pero híjole, va a ser muy complicado por las indisciplinas, y por como ese Fernando Gago como entrenador, que inclusive todavía es más drástico que Belko Paunovic en temas de entrenamiento, y pues sabemos las divas que juegan en Guadalajara, a ver si no se ponen a llorar y se sienten mal porque les grita a Fernando Gago, y lo terminan poniendo la camita, pero pues a ver, a ver qué pasa ahí. Sí, que, o sea, se fue Paunovic, que creo yo no, no creo que era el problema, ¿no? O sea, el problema y sigue, ¿no? Y me parece que a lo mejor llegue Gago, Guardiola, Muriño, el que me digas, probablemente va a pasar lo mismo, ya lo veremos. Y Iván Ruiz, bueno, de igual forma, la noticia que también nos cimbró a mitad de semana, no lo habíamos podido comentar, porque obviamente el programa fue el lunes anterior, pero la salida del turco, Iván, o sea, también, ¿qué fue lo que pasó? Porque de buenas a primeras, este, no sabemos qué es lo que ocurrió, y Mohamed ya se fue, ya dejó a su asistente, y yo no sé si va a quedarse él, van a ir por otro entrenador, o van por Diego Alonso, que ahorita ya dejó Sevilla, Iván, ¿qué va a pasar? Yo creo que está para otro programa, porque no me voy a extender más de dos minutos, sí, la noticia cimbró a todos el martes pasado, Antonio Mohamed tomó la decisión de irse, lo hizo setenta y dos horas, bueno, veinticuatro horas después de que de que fueran eliminados por Tigres, dice él que es por un cansancio mental, deja Gustavo Lema como entrenador y prácticamente todo su cuerpo técnico, él se va a Argentina a descansar, a tratar de no pensar en el fútbol, eso es lo que dice él, eso también puede pasar que. ¿Se va a Boca, Iván? No, 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 de nada cuenta, los candidatos para Boca Juniors, si gana, si gana Riquelme, porque todavía no se saben las elecciones de estas elecciones, ¿quién ganó? ¿Quién ganó Riquelme? Pero, si recibe a Riquelme, va a entrar Bianchi con un entrenador de confianza de Bianchi, si ganaba Macri, es este Palermo, entonces son los dos candidatos súper fuertes, este, hoy además tiene un contrato en la Liga MX que lo exime de poder dirigir, por lo menos en territorio mexicano, y quien tenga que tratar de contratarlo, tiene que pagarle un cierto dinero al conjunto de Pumas. No, no me voy a extender mucho, o sea, ya después lo hablaremos, por ejemplo, cuáles son, cuáles son las redes intenciones, pero queda Gustavo Lema, la primera baja oficial es Emanuel Montezano, que no tiene arriba en el equipo, viene este Pietro Quispe, o Piero Quispe, se llama este equipo peruano, que ya está prácticamente arreglado, ya solo faltan algunas cosas, que venga aquí, sí, ya hay un exceso de extranjeros, pero es obvio que va a haber altas y bajas, es muy probable que el caso de Tabó se quede, no por un tema de, no por un tema que esté contemplado porque quieran, sino por contrato con Cruz azul, parece que no lo puedan romper, pero sí va a haber muchas bajas, entonces espérenlo. De acuerdo, sí, ya lo platicaremos en su momento, hay que recordar que el próximo torneo arranca el doce de enero, ya se anunció precisamente durante la final entre América y el conjunto de Tigres, entonces, par de semanitas que vamos a tener de rumores, de fútbol de estufa, de mucho humo, como ya es también tradicional en nuestro queridísimo fútbol, y bueno, por lo pronto también nosotros nos vamos a tomar un pequeño descanso, unas pequeñas vacaciones, dos semanas, y ya posteriormente regresaremos precisamente para dar previa a lo que será el arranque de un nuevo torneo, este es el último programa del dos mil veintitrés, y bueno, no me queda más que agradecerle, señores, que nos hayan acompañado en una emisión más, Marcos Solvera, de verdad, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, y bueno, de rápido, Marcos, se viene Anselmi a la máquina, ¿eh? Se viene Anselmi, se viene Iván Alonso, Iván Alonso tuvo un problema en Pachuca, vamos a ver cómo, cómo toma eso la liga, Anselmi viene de ganar básicamente casi todo lo que jugó con Independiente del Valle, creo que es un entrenador joven, con potencial, que promete, el problema es que viene Cruz Azul, y no creo que Cruz Azul tenga tiempo para contratar técnicos jóvenes y que prometan, y menos siendo sudamericanos. Es correcto, Marcos Solvera, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Juan, por la invitación, Fer, Oscar, Iván, un gusto, como siempre, nos estaremos viendo en dos mil veinticuatro. Claro que sí, Oscar Flores, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, no solamente esta noche, sino a lo largo de todo el año, Oscar. No, muchas gracias a ti, Juan, a Fer, siempre un gusto, Iván, a Marcos, hablar de lo que nos apasiona, nos espera un muy buen dos mil veinticuatro, con muchas cosas, se viene bastante fútbol, tenemos ahora sí para echar para arriba, hay que descansar tantito, feliz navidad a todos, feliz año nuevo, y y disfruten, disfruten, porque a nosotros los americanistas nos llegó la feliz navidad. Buenas noches. Es correcto, es correcto, es correcto, Iván Ruiz, de igual forma, muchísimas gracias por habernos acompañado, también, no solamente en este programa, sino a lo largo de todo el dos mil veintitrés. No, gracias a ti, Juanito, Fer, Oscar, Marcos, y bueno, también a Diego, que estuvo aquí, Alex Asmito, que también estuvimos con ellos, y la verdad es que fue un placer absoluto, y que el dos mil veinticuatro también viene con muchos programas, con muchas instituciones, una cosa de último minuto, comunicado oficial a la opinión pública en general respecto al comunicado que circula en redes sociales, que se les atribuye a la comisión de árbitros, prácticamente lo que dice es que cuatro asesores externos, dijeron que sí le van a la América, luego, la intención de evitar esta, evitar esto, dos coordinadores del área de instrucción de árbitros, que son esos nombres que no sabíamos, hicieron una autorización, un comunicado que no tenía autorización de Armando Urchundia, entonces ya pusieron como esta falta grave, y los porque asumieron, los coordinadores asumieron atribuciones que no les corresponden, y pusieron en entredicho el profesionalismo de nuestra institución producto de una comunicación errónea, es por ello que también se decidió terminar la relación, la relación laboral con ellos, con esto, prácticamente están diciendo que sí, hay árbitros que le van a la América, no, no fue, no fue Armando Urchundia el que, el que sacó el comunicado, y que hay, hay gente que se atribuye cosas, para qué sacan este, esos comunicados internos, pues ojo con eso, porque otra vez puede haber un sisma en la comisión de árbitros, qué bonito terminamos el dos mil veinticuatro, el dos mil veintitrés. No, y espera que que todavía faltan quince días, y van a ver qué, con qué sorpresita nos aguarda el dos mil veinticuatro, ya cuando regresemos, pero sí, una cosa impresionante, pero de cuál forma, Fernando Rodríguez, vámonos. Vámonos, Juan, por supuesto, agradecerle a Óscar, a Iván, a Marcos, y a todos los que han estado con nosotros, Diego, el buen Alex, Bere también, por ahí, María, todos, que pues han sido una parte, son parte fundamental de esto, nosotros pues los gozamos, saben que que este, este es, este es su casa para comentar, para platicar, para poder, pues, expresar, ¿no? Más que nada, lo que se vive en este fútbol, oye, que ese comunicado sí saliera de la comisión de arbitraje, pues sí, ¿no? Ya, bueno, esto es surrealista, disfruten, disfruten las fiestas, todavía va a haber fútbol, va a haber mucho fútbol, o sea, eso no va a parar, y el siguiente año también tampoco parará, porque hay muchas cosas por delante, pero bueno, pues más que nada, disfruten de estas semanitas un poco más tranquilas. Sí, bendito fútbol mexicano, que hasta en estos días nos sigue, nos sigue dando de qué hablar, pero bueno, señores, cuídense mucho, felices fiestas, que se la pasen muy bien, los esperamos aquí en dos mil veinticuatro, un abrazo, hasta la próxima.